Hoy por hoy el catálogo de contenido de superhéroes de Marvel se expande mes a mes y se está volviendo difícil distinguir que es una secuela y que no, con el universo conectado en constante crecimiento que comenzó con Iron Man de Jon Favreau de 2008 y que ha continuado con cosas como por ejemplo Loki y aunque el pozo de películas de Marvel parece nunca secarse, hubo un tiempo en el que teníamos suerte si obteníamos un proyecto del MCU por año. Por supuesto con la explosión en taquilla que causó Iron Man y las saludables ganancias de 100 millones de dolarucos que obtuvo la versión de Edward Norton del increíble Hulk, parecía inevitable que Kevin Feige y la gente de Marvel le estuvieran ansiosos por dar seguimiento a su éxito original con Iron Man 2, de 2010 la original de Bandai. La interpretación de Robert Downey Jr. como Tony Stark pasará a la historia como una de las elecciones de casting más inspiradas que Marvel haya hecho nunca. Fue una gran apuesta poner la primera película de MCU en manos de un talento de Hollywood post escandaloso como Downey y si me lo preguntas, esa apuesta dio frutos en grande. El salario de Downey para la primera película fue de solo 500 mil dólares, gano más yo por hacer este video, pero después de Iron Man le ofrecieron 10 millones de dólares para regresar en la tan esperada secuela. Y quien sabe cuánto le han pagado por aparecer como el hombre de hojalata volador desde esa película, Dios mío. Y también regresa la vieja confiable Jon Favreau, o sea no es que sea una vieja, es que es tradicional ya confiar en él, como sea, pero abróchense los cinturones verdaderos creyentes. Hoy vamos a revisitar la primera secuela oficial del MCU y ver cómo se compara con los estándares de las películas de superhéroes de hoy en día. Así que toma unas donas o un par de whiskoles y presiona play en el traje de Iron Man 2, está atrás justo al lado del reset. Iron Man 2 sigue a Tony Stark poco después de revelar su identidad como Iron Man al público. Ha estado esquivando responsabilidades y evitando en su mayoría las inevitables consecuencias de poseer un traje tan poderoso. Y eso incluye ser perseguido por el gobierno, por rivales de la industria poco escrupulosos y un ruso enojado llamado Ivan Vanko, quien tiene como objetivo destruir a Iron Man para vengar a su padre. No seas demasiado acostumbrado a los niños. Tengo que dejarlo. En el camino obtenemos algunas nuevas introducciones de personajes y algunas actuaciones increíblemente deliciosas mientras Tony lucha contra el lado oscuro de ser un superhéroe famoso. Para la mayor parte del MCU, tener una identidad secreta es algo así como una broma. El mundo sabe que Steve Rogers es el Capitán América, Caracoles incluso tiene un musical con su nombre real. El mundo sabe que Thor es Thor y lo siento amigo, pero nadie se cree ese disfraz. Creo que uno de los únicos personajes principales del MCU que tiene una identidad secreta es Peter Parker y tuvo que aprender por las malas por qué tener una identidad secreta es tan importante. Pero esta película realmente juega con la idea de que Tony, siendo conocido como Iron Man, se pone a sí mismo y a todos los que ama en peligro inmediato. Y cómo esta idea puede afectar tu capacidad para seguir siendo un héroe. La película comienza poco después de los eventos de la primera y primero somos presentados a Ivan Vanko. Ivan es interpretado por el legendario Mickey Rourke, quien retrata al personaje como un genio clandestino con el conocimiento y la destreza intelectual para rivalizar incluso con el brillante Tony Stark. Ivan odia a Tony, ya que aprendemos que su padre, el de Ivan y el de Tony, una vez fueron socios antes de que Howard Stark quisiera deportar al padre de Ivan. O sea que piénsalo como una venganza, pero con un motivo un poco más complejo. La actuación de Rourke definitivamente es interesante en esta película. Recuerdo que me dejó tibio la primera vez que vi esta movie en 2010, pero desde entonces he llegado a apreciar realmente la actuación ligeramente tonta, pero siempre intimidante que dio este tipo. Es agradable ver que los villanos de esta película realmente reciban algo de atención. Bueno, Vanko usa su capacidad ingenieril para construir un arma que es lo suficientemente fuerte como para incapacitar a Tony, un conjunto de látigos chéveres alimentados por un reactor ARC igual al de Stark. Cuando nos ponemos al día con Tony, él está viviendo la buena vida, haciendo apariciones en su famosa Stark Expo, que desde entonces se ha convertido en la primera aparición canónica de Peter. Cuando Tom Holland presentó la idea de que él sería este mocoso, Feige decidió confirmarlo como canon, así que genial. El gobierno también está detrás de Tony, ya que quieren tener control sobre la tecnología de Iron Man, una tecnología que todos sabemos que Tony construyó en una cueva. Y Tony afirma que él es la única persona que sabe cómo hacer que funcionen sus aparatitos, así que por lo tanto no ve la necesidad de entregar sus trajes. Aunque también aprendemos que el reactor ARC que Tony está usando para alimentar su traje lo está matando simultáneamente desde adentro. Casi se siente como si hubiera muchas tramas que seguir en este film, pero todas se mezclan tan perfectamente que las dos horas de duración de esta película se sienten muy ágiles. De hecho, creo que en términos de historia esta es una secuela muy muy interesante. Oigan, y hablando de mejoras de la primera película a la segunda, la acción y el diseño del traje de Iron Man son absolutamente maravillosos aquí. Vemos el mismo nivel de impresionantes efectos CGI, y aún tenemos ese traje de Iron Man tan realista del MCU temprano que todos amamos tanto. De hecho, se extiende al traje de War Machine tan bien que, por cierto, hace su debut en esta película. Oye, 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 aguarda un segundo, ese no es Terrence Howard. Así que así está la cosa. Tony está negando al gobierno el acceso a sus juguetes, y Rhodey ha sido encargado de vigilar de cerca a Tony para tratar de que su mejor amigo entre en razón y entregue la tecnología de Iron Man al ejército. Tony no está interesado, pero, de nuevo, se está muriendo, y lentamente pierde su capacidad de preocuparse por cualquier cosa. La película está sentando las bases para el clásico arco del cómic Demonio en la Botella, que está adaptado libremente en la tercera película, y el enfoque principal de esa historia en los cómics es Tony luchando contra su adicción al alcohol. En esta película, definitivamente hay algo de eso surgiendo. Así como Tony desmoronándose al saber que el traje que creó para mantenerlo con vida está destruyendo lentamente su cuerpo. Cuando Banco aparece en la pista de carreras para tomar a Tony por sorpresa, nos presentan uno de mis tres momentos favoritos de la fase 1 del MCU. Dime si no es genial. Ivan casi logra vencer a Tony, pero pierde la pelea. Sin embargo, logró lo que quería. Demostró al mundo que Tony no es el único con la tecnología para construir un traje así tan chévere. Aquí es donde necesito ahora hablar sobre el segundo villano de la película, Justin Hammer. Sam Rockwell interpreta básicamente la versión malvada de Tony Stark, y este es uno de los mejores villanos que el MCU nos ha presentado jamás. Te lo juro, tienen que traer a este tipo de vuelta de inmediato. Justin Hammer es uno de esos villanos que desesperadamente quiere ser el rival de Tony. Se esfuerza al máximo para ser un némesis adecuado, pero lo único que lo convierte en un villano es que simplemente quiere destronar el legado de Stark y ser la figura más grande de la defensa estadounidense. Él y Mickey Rourke estuvieron geniales en sus escenas juntos, y honestamente creo que la actuación de Rockwell en esta película es de las mejores del MCU. Su actuación es hilarante, es creíble, pero es exagerada. Es simplemente glorioso. Hashtag Hammer Forever. Así que el plan es que Hammer financie y provea el desarrollo de banco de sus propios trajes de Iron Man piratas. Si Hammer puede fabricar la tecnología, podrá venderla al ejército, y así vencerá a Tony en un juego que Tony ni siquiera sabe o quiere jugar. También está en lo que considero ser la mejor escena de toda la película, donde Hammer está haciendo una demostración de armas para el ejército, y eso ya es decir algo. Rockwell absolutamente se roba el show con esta sola escena. Ahora, mientras Whiplash y Hammer están jugando con sus juguetes, Tony y Stark Industries están contra la pared. Tony entregó la compañía a Pepper, y ahora solo está buscando encontrar una cura para su condenada condición, antes de que sea demasiado tarde. Si hay una parte de esta película que no aprecié lo suficiente la primera vez que la vi, es el arco emocional que tiene Tony cuando Nick Fury le entrega una caja llena de información que su difunto padre le dejó. Dentro de este casillero está la respuesta que Tony necesita para curarse a sí mismo. Es agradable ver ese dulce momento que Tony tiene al ver las viejas cintas de su padre. Agrega algo a esta película y al MCU en general. También hay una buena cantidad de personajes introducidos en esta película. Tenemos la introducción de Black Widow con Scarlett Johansson haciendo su debut como el personaje, y está encubierta para S.H.I.E.L.D. como una de las abogadas de Tony, y es una forma bastante sólida de introducir a otro héroe en esta mezcla. También obtenemos una buena cantidad de Nick Fury en esta película, y me encanta cómo Samuel L. Jackson interpreta a ese personaje en los primeros años. Es tan condenadamente genial en esta película, y su actuación está tan afilada como siempre. Pero espera, espera, hay algo más. La introducción de personaje más importante viene en forma de el mejor vengador de todos los tiempos, Phil Coulson. Técnicamente ya lo vimos en la película anterior, pero es que aquí es radical. También obtenemos la introducción cooptada de Peter Parker y una escena a post-créditos que insinúa a un nuevo vengador, pero llegaremos a eso después. Así que bueno, Tony es capaz de curarse a sí mismo usando la información que ahora obtuvo, y se sube a su Iron Man 2.0 justo a tiempo para detener a Justin Hammer. Cuando está por presentar sus drones al público porque Iván Banjo estaba trabajando con Hammer para construir los drones, pero tenía sus propios planes. Programó los drones para atacar bajo sus órdenes, y gracias a Tony, Rhodey va a ser una noche difícil para nuestros grandes villanos. La reintroducción al traje oficial de War Machine es tan buena en esta película. Disfruto de War Machine en los cómics y realmente esperaba ver que el adelanto de la primera película se concretara en esta, y al menos a mí, pues no me decepcionó. Don Tittle se luce como War Machine, y creo que nunca ha sido más rudo que en esta batalla final. Así que, por favor, estimados amigos y colegas del MCU, solo hagan Iron Wars, y hagan lucir a este personaje, y hacer cosas geniales como esta. Tony y Rhodey derrotan a los drones y a Whiplash, y esta es una forma realmente sombría de terminar la película, si me lo preguntas. En muchos sentidos, ambos villanos eran personajes espejo de Tony Stark, Justin Hammer era el espejo de Tony, y Banco era el espejo de Iron Man. Incluso Banco, como Tony, quería terminar el trabajo de su padre, así que hay un sentimiento muy complejo y emocionalmente satisfactorio que viene de ver a Ivan autodestruirse, como que te da un fresquito. Pero también la acción y el CGI se ven tan hermosos en este enfrentamiento final, que rápidamente superas la tristeza y vuelves al borde de tu asiento, y al final, Hammer está arrestado, Banco está muerto, y la justicia prevalece un nuevo día. Pero, justo antes de que saliéramos del cine, la película nos dio una escena final, una escena que insinuaba la introducción de Thor, cuando el agente especial Phil Coulson llega a un sitio de excavación donde S.H.I.E.L.D. acaba de descubrir su martillo. Así que, al final, ¿cómo no amar esta película? Amas su aspecto, amas el diseño de sonido de estilo analógico, la rica paleta de colores, las actuaciones, todo está allí. Y es un momento muy divertido en el cine. Hay un tono muy ligero en esta película, pero la música crea hermosamente momentos de intensa emoción, ya sea la emoción cuando escuchamos ACDC, la introducción de Tony, o la partitura creciente que escuchamos cuando Tony descubre que está muriendo. Es reflexiva y es encantadora. La película se estrenó en cienes el 7 de mayo de 2010 y fue recibida con una asombrosa recaudación en taquilla de 624 millones de dolarucos. La película fue un éxito certificado en ventas y lo mismo se puede decir de la recepción crítica de la película. Los críticos estuvieron de acuerdo en que el film era una secuela adecuada a la primera película, con Roger Ebert diciendo Iron Man 2 es una secuela pulida y de alto octanaje, no tan buena como la original, pero construyendo una vez más sobre una peculiar actuación de Robert Downey Jr. Críticas como esta pueden no parecer entusiastas, pero con el lanzamiento de este film, Hollywood oficialmente cambiaría para siempre. Y es que después de esta película, Marvel Studios estaba oficialmente en conversaciones para ser adquirida por nada menos que la casa del ratón. Para mí, Iron Man 2 es una película entretenida con una escritura acuda a personajes divertidos y efectos especiales de primer nivel que la convierten en una de las mejores secuelas del MCU. Creo que, en general, si amas a Iron Man y al MCU, probablemente estés al menos un poco interesado en esta película. Y si me lo preguntas, y como soy el narrador pues no tienes opción, es una película que vale la pena volver a ver si es que lo has estado considerando. Ahora, dinos tú qué piensas. ¿Crees que esta película estuvo a la altura de la primera o por lo menos un poquito? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!